Bienvenidos a esta lección sobre la filosofía moral aristotélica y la filosofía moral rosminiana en donde intentaré observar algunos puntos de encuentro entre ambas éticas básicamente porque es el tema que he estado investigando desde hace un buen tiempo y más desde que llegué a la investigación propiamente rosminiana. Básicamente mi trabajo con Rosmini hasta la fecha ha consistido en la traducción de algunas de sus obras de filosofía moral no hemos logrado completar todas ellas pero es uno de los proyectos que tenemos planteado por otro lado ha sido escribir algunos artículos y un libro que salió en el 2010 sobre los principios de la ciencia moral rosminiana que lleva el título de El Ser y el Bien y últimamente hemos venido desarrollando algo que nos arrojó es el libro primerizo sobre la filosofía rosminiana y básicamente centrado en la historia comparativa y crítica del principio de la ciencia moral en los diversos sistemas que examina Rosmini y por otro lado en el compendio de ética. Esta traducción e investigación nos ha llevado a plantear la cercanía que puede haber entre la ética rosminiana y la ética aristotélica dado que al menos en la historia comparativa y crítica en el compendio y en los principios vemos a mi juicio poco desarrollo con respecto a la ética aristotélica y sin embargo, por otro lado, y es mi tesis, vemos puntos de acercamiento, puntos de unión entre ambos modos de concebir la moralidad. Vamos a dar inicio pues a esta lección. El tema con el que abre la ética nicomaquia, que es muy conocido, es el del bien-fin. En efecto, ahí Aristóteles asegura que todo arte e investigación tiende a algún fin. Asimismo y por lo anterior, toda acción y libre elección tiende a algún bien. Este bien tiene razón de fin, pero el bien no es otra cosa que aquello hacia lo cual todas las cosas tienden y ejemplos de ello son justamente las artes, las ciencias, las acciones y las elecciones. Cada una de estas cosas tiene sus bienes o fines, lo cual pone de manifiesto su variabilidad. Pero estos bienes están jerarquizados, pues no todos son exactamente iguales, pues es evidente que es preferible el bien que podríamos llamar producto o lo producido al bien que podríamos llamar actividad, pues al producto está ordenada la actividad. Igualmente, entre los fines hay jerarquías, pues hay unos bienes que se ordenan a otro fin y este último hacia otro, aunque no indefinidamente, como veremos en esta exposición. Rosmini nos pediría distinguir en primer lugar entre principio y causa y entre término y fin, que son correlativos, es decir, el principio es correlativo al término y la causa es correlativa al fin. En segundo lugar, nos pediría distinguir entre bene come bene, o sea, bien como bien, que es el término siempre del apetito, pero no es fin, y el bene come fine, es decir, el bien como fin. Siendo así, Dios es bien para sí mismo como término, pero no lo es como fin. Pero tal término que es bien, es bien para las criaturas, para las cuales es justamente fin. Es importante tener presente esta distinción que Rosmini nos arroja en la teosofía. Con estas distinciones, pues, se comprende por qué Rosmini escribe en esta magna obra lo siguiente. Aristóteles, no habiendo aferrado la diferencia entre el término y el fin o causa final, y confundiéndolas con la noción de bien que tienen en común, considera como una sola cosa el bien y la causa final, y quiere que la generación de los entes tienda siempre a un fin como a su causa final, y así él cae en aquel sistema del apetito universal, por el cual todas las cosas, incluso las brutas o meramente sensitivas, se generan por una causa final y por la cual son movidas. Fin de esa cita. Parece ser cierto que Aristóteles engloba bajo el concepto de bien, tanto a la causa final como al término, pues parece confundir la primera con el segundo, de tal suerte que, en el caso de Dios, no habría otra salida que la que Aristóteles postula de manera coherente como noesis noesios. Sin embargo, otro tema parece ser que Aristóteles postule el sistema del apetito universal, que por cierto es verdad, pero sucede que el apetito para Aristóteles, así como para el aquinate, es universal, sea o no voluntario. El apetito voluntario o racional no es poseído por los brutos o los seres meramente sensitivos, y mucho menos por los seres insensibles. Pero Rosmini aquí quiere reivindicar a Platón, como se lee a continuación, y lo cito, La generación, como todo movimiento natural y espontáneo, tiene más bien un término al cual tiende, pero no un fin, el cual está solo en la mente del creador y del artista. Ni se puede creer que así hablando él quiera hacer uso de una metáfora. Él, que tanto menosprecia la metáfora en filosofía, y acusa a Platón frecuentemente por el vocablo de ejemplar, declarándolo erróneamente una metáfora. Fin de la cita. Por supuesto que Aristóteles no considera que el sistema del apetito universal, como lo llama Rosmini, sea una metáfora, sino que es una tesis científica, y es una tesis que se corrobora en la experiencia, y no solo con el movimiento llamado generación, sino con todos los otros movimientos, o pasos de la potencia del acto, a los cuales está sometida toda criatura existente. Entre estos movimientos encontramos en Aristóteles, el apetito universal que solo en los entes inteligentes podría adquirir mayor nitidez o claridad. En efecto, lo que Rosmini da a entender es que la causa final implica siempre el conocimiento intelectual, pues de otra forma no se explicaría la distinción entre bien como bien y bien como fin. Solo el ente inteligente es capaz de atender al bien como fin, y es seguramente este el punto que el roberetano no quiere aceptar de Aristóteles. Para nuestro filósofo, el bien no basta para constituir el concepto de causa final, sino que, para que se dé este último, es requisito indispensable que se relacione con un apetito intelectivo, el cual entonces es capaz de atender al bien como fin. Pero es que, como se puede descubrir casi de inmediato, el bien como fin es para Rosmini un ejemplar, pues el ente inteligente se representa el bien como fin al cual tiende, el cual a su vez funge como causa final para el apetito inteligente. Sin embargo, como también se aprecia a Leguas, se trata de un uso distinto al que Aristóteles busca imprimir a estos términos, pues este último habla del bien en general, o sea, del bien en relación a cualquier tipo de apetito, sea intelectual o no, de tal suerte que lo que pretende expresar el estajirita es la variabilidad de bienes, los cuales, y aquí habría que aceptar lo que dice Rosmini, pueden apreciarse como bienes en cuanto bienes o bienes en cuanto fines. Ciertamente, solo el ente inteligente es consciente de atender al bien como fin y es capaz de representarse dicho bien de distintas maneras. Pero también es cierto que el mismo ente inteligente tiende necesariamente a un fin, el cual es causa de sus otros actos, incluso de la representación del bien como fin que se representa ejemplarmente. Y en este sentido, y debido a que es siempre una tendencia, es siempre necesaria. Esta es justamente la tesis de Aristóteles, la cual en otros contextos Rosmini también acepta, especialmente si nos remitimos al ensayo sobre la felicidad y a la eudemonología. Buscaremos dar una propia interpretación sobre estos pasajes, estos temas que estamos aquí recuperando, y creo que puede ser por el siguiente sendero. Todos los entes, al menos exceptuando a Dios, tienen el movimiento natural de tender hacia el bien, sea este temático o temático. Aceptamos que para nosotros Dios es el ipsum bono subsistence. En el caso de los entes no inteligentes, todos los bienes a los cuales tienden son atemáticos, como sucede, por ejemplo, con los nutrientes a los cuales tienden las raíces de la planta. En el caso de los entes inteligentes, tales bienes son unos atemáticos y otros temáticos. Luego de la Revolución Freudiana, sería prácticamente imposible sostener que todos los bienes a los cuales tiende el ente inteligente sean temáticos. Más bien, hay unos atemáticos, los cuales se vinculan de inmediato con la animalidad, pero es verdad que hay otros temáticos, como acontece con los bienes propiamente humanos o espirituales. Así pues, que el bien representa el fin es siempre cuestionable, a menos que se delimite perfectamente a qué se refiere en cada momento, de tal manera que correctamente podría decirse que el fin de la planta es su reproducción, por lo cual los nutrientes que son bienes para ella y a los que tiende a través de sus raíces, ayudan a tal ente a dicho fin. En el caso del ente inteligente, el fin parece ser el que ya Aristóteles menciona en la Ética Nicomaquia y que Rosmini acepta tanto en el ensayo sobre la felicidad como en la eudemonología, e incluso lo vemos claramente expuesto en la lógica. La felicidad es una tendencia natural del ente inteligente y es el movimiento que íncitamente está impreso en la voluntad humana, pues ésta siempre tiende al bien en general, pero a veces, y en esto radica su libertad, aumenta o disminuye la bondad de los entes conocidos a través de los cuales puede eventualmente alcanzar dicha finalidad. En este sentido, el fin al cual tienden los entes no inteligentes es siempre implícito, mientras que en el caso de los seres inteligentes, éste puede explicitarse. Lo que nos parece que Aristóteles hace en el pasaje inicial de la Ética Nicomaquia es subrayar que todo movimiento, y más propiamente, toda actividad humana, tiene un fin. Sobre el bien que aparece, por así decir, como la meta de la elección, todo mundo coincide en su nombre, nos dice Aristóteles, y a éste le llamamos, simple y llanamente, felicidad. Pero Aristóteles establece una cláusula, dice, el bien vivir y el bien actuar es lo mismo que ser feliz. Estas palabras, me parece, ameritan una reflexión. La eudaimonía para Aristóteles, y en general para los griegos, implica algunos elementos más que la siempre palabra felicidad, tal como se entendió, por ejemplo, en la filosofía moderna, la cual está estrechamente volcada al subjetivismo. Implica, por el contrario, algo objetivo. Eudaimonía significa perfección. Y la perfección, aunque pueda verse ciertamente subjetivamente, también puede versele objetivamente. Así que, desde el punto de vista del espíritu del rosminianismo, no resulta de todo claro que Aristóteles solo esté haciendo referencia al bien desde el punto de vista subjetivo. Ciertamente, Aristóteles está haciendo referencia a la subjetividad o mera eudaimonía o incluso a la propia utilidad, pero no parece que solo lo considere así. Estimamos que lo hace incluso teléticamente en términos rosminianos. La eudaimonía es también búsqueda del telos objetivo, pues si es perfección, entonces no es mera satisfacción personal, en el sentido de cumplir los meros caprichos, sino algo que hace el hombre, en este caso, sea aquello que está llamado a ser. Con lo cual recordamos al oráculo délfico. Ciertamente, aquí hace falta Aristóteles, y en esto cabe complementarlo con la filosofía de Rosmini, para hacer referencia explícita a la perfección moral, que es una perfección distinta a las otras perfecciones que puede alcanzar el hombre. Aunque a nuestro juicio, la perfección moral es aquella a la cual están dirigidas todas las otras, desde las físicas, pasando por las animales hasta las espirituales. En este mismo sendero, cabría decir que el telos objetivo no es necesariamente equivalente a la moralidad, sino que puede ser la consecuencia de la moralidad. Cumplir la moralidad puede que nos lleve a cumplir nuestro telos objetivo, aunque no sean equivalentes, pues el fin no es primordial a la moralidad, sino la rectitud de los actos humanos. Si el fin fuese primordial a la moralidad, entonces una máxima como la maquiavélica sería verdadera. Pero la moralidad para el sistema rosminiano es independiente del fin, aunque nos puede eventualmente llevar a él. El fin del hombre, tomado en su totalidad, no es solamente moral, pues no todas las tendencias humanas han de cumplirse o alcanzar su bien en vistas a perfeccionar moralmente al hombre, que parece ser el bien como fin. Pero si se dijera que la perfección de la persona es el fin del hombre, entonces parecería tratarse de un principio, aunque fuese negativo, es decir, necesitaría de uno positivo que lo sustentase. ¿Cuál sería, pues, tal principio positivo? Nos parece que la perfección moral de la voluntad, pues la persona es esencialmente su voluntad. En este sentido, y como es más frecuente de lo pensado, Rosmini expone en una nota a pie de página algo que es valiosísimo rescatar para nuestros propósitos. Dice en ella que la felicidad no es el objetivo de la moral, sino que la felicidad, en parte, es consecuencia de la moral. La moralidad es entonces independiente de la felicidad, tanto subjetiva como objetivamente. Pero nos parece que la perfección moral eventualmente lleva, si no es que siempre, a la llamada eudaimonía, como podría desprenderse de una interpretación del capítulo final del compendio de Ética Rosminiano. Pero sobre el fin, como ya lo habíamos adelantado, es necesario tener presente la voluntad y su perfección, pues la voluntad se refiere al fin, pues quiere el bien en razón de fin, como dice Santo Tomás y también Rosmini en su concepto de bien como fin. De ahí que la prudencia, que es la virtud principal que postula el tomismo, que perfecciona el entendimiento práctico, solo puede ser tal si en la voluntad está la recta disposición al fin, que es el bien objetivo en términos rosminianos. Es más, para el tomismo, la prudencia es el entendimiento práctico en orden a la recta voluntad, lo cual es, para nosotros, una función equivalente a la justicia en terminología rosminiana, pues solo mediando la voluntad puede volverse el fin del hombre justamente un fin moral, como pide Rosmini a Jufroy. Porque no habría inmoralidad al no conseguir el fin, sino solo cuando el fin en cuestión fuese moral. Así, para probar que el hombre ha de tender moralmente al fin, habría que demostrar que el fin al cual se tiende es moral, lo cual exigiría a su vez una prueba de la exigencia u obligatoriedad moral de tal fin. Para que las tendencias naturales del hombre pudiesen ser obligatorias, debería supeditarse a un fin que sea moral. No es otra cosa que lo que Rosmini busca expresar contra Jufroy, y que nos parece, también podría concernir a Aristóteles. Por tanto, solo el fin moral adquiere esta carga de obligatoriedad per se que exige el rosminianismo. Las otras tendencias no han de cumplirse obligatoriamente, sino solo eventualmente y en orden a la obligación moral. Ahora bien, Aristóteles, luego de desechar que la sola riqueza, el placer o el honor sea lo que se conoce con el nombre de eudaimonía en sentido propio, describir los principales modos de vida, pasa a refutar, si es que puede llamársele así, la teoría platónica de la idea de bien. No nos parece, y es nuestra tesis, que Aristóteles esté rechazando propiamente que la idea de bien de Platón esté completamente en pugna con su doctrina, sino que busca encuadrarla en su propio sistema. En efecto, el estagirita busca establecer que el bien no se predica de una sola cosa, sino de varias, lo cual nos conduce al problema de la analogía y la univosidad. Rosbini tiene razón al establecer que debe haber un punto de unión que es en cierto modo unívoco para que pueda darse la analogía, con lo cual hace una observación sutilísima a Aristóteles. Seguramente este punto de unión es, en nuestro caso, la misma idea de bien, pues como el propio Aristóteles señala, lo cito, tal vez lo mejor sea revisar la noción de bien en universal y preguntar qué quiera decir. Fin de la cita. Pero el bien, nos dice Aristóteles, se dice de tantas maneras como el ser. Y bueno, es muy conocido este pasaje donde Aristóteles nos dice cuáles serían los distintos bienes y básicamente equivalen a las categorías. En consecuencia, el bien no se predica de una sola de las categorías, sino que parece predicarse de la mayoría, si no es que de todas. Pues enseguida Aristóteles afirma que así se da sucesivamente. ¿Qué tipo de idea pueden tener en común todas las anteriores? Pues a todos esos predicamentos se atribuye, aunque no intrínsecamente, el bien. Forzosamente requerirían, desde una postura gosminiana, un término unívoco que las englobe, pero que en su aplicación no sería sino analógica, como el propio Aristóteles propone. En efecto, si solo fuera la idea de bien, entonces las otras especies de bien serían superfluas o vanas. Además, si solo la idea fuese el bien, entonces estaría imposibilitado para alcanzarla, pues no es a través justamente de otros bienes que, aunque en cierto modo útiles para la idea, que no es sino una subsistencia, son también bienes en sí mismos, como sucede con las virtudes, porque como hemos dicho, Dios, pues a mí me parece, no es una idea, sino un ser subsistente, como reiteradamente nos hace ver Rosmini. Es de hecho el ipsum subsistence. Así, el bien no es solo una idea en el sentido rosminiano del término, sino que implica también al ser real o subsistente y al ser moral, que es la relación entre la idea y la subsistencia. Aristóteles no nos parece que niegue el bien trascendente, sino que éste sea una idea y no una subsistencia, justamente como dice Julio Pagy. El ser subsistente es el bien, pero no es una idea, pues la idea solo tiene ser justamente en la mente. En cuanto a esta idea de bien, no cabe duda que es analógica, en el sentido de que se aplica a muchos bienes, pero tiene un punto en común, que es la apetencia o tendencia que suscita en un ente, lo cual equivaldría al punto unívoco de la definición, con lo cual el equivocismo evidentemente quedaría descartado. Como ya lo adelantamos, el bien que Aristóteles postula como bien en sí mismo y en razón del cual se eligen los otros bienes es la eudaimonía. Al buscarse por sí mismo es más perfecto que los otros bienes, pues lo perfecto es lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. La felicidad, también nos dice él, es una actividad, una actividad que se escoge por sí misma, pues se basta a sí misma. O sea, es una actividad que se ejercita por sí y sin buscar algo fuera de ella. Y de este tipo, dice Aristóteles, parecen ser las acciones de acuerdo con la virtud. Pero para poder especificar qué sea la virtud, es preciso lograr captar cuál es lo que Aristóteles llama la función del hombre, toergon tu antropo, que no quiere decir otra cosa que algo que sea propio del ser humano. luego de desechar el estajirita de acuerdo con su antropología filosófica, lo que es común a los vivientes en general como la nutrición y el crecimiento y lo que es común con los seres sensitivos, asegura que queda cierta actividad propia del ente que tiene razón. pero es cierto que el hombre por una parte obedece a la razón y por la otra la posee y piensa, es una distinción aristotélica, pero como la vida puede tomarse en este sentido en dos acepciones, es decir, activa o pasivamente, cabe tener como hipótesis que se trata de la primera, es decir, de la manera activa, aunque veremos que él trata de integrarlas. Ahora bien, continúa Aristóteles, si la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón que es la definición clásica y si esta función es propia del hombre bueno, entonces la función del hombre es una cierta actividad y esta es una actividad del alma y unas acciones razonables de tal suerte que, y lo cito, el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Fin de la cita. Esta virtud a la cual se refiere Aristóteles no está del todo disconforme con los planteamientos rosminianos. Por el contrario, vienen a agruparse muy bien aunque no sin aceptar ciertas aclaraciones y esto es básicamente el punto de la tesis. En este sentido, si la felicidad es una cierta actividad del alma de acuerdo con la virtud habría que entender por virtud en este caso virtud moral pues Aristóteles extiende su significado para abarcar también a las virtudes dianoéticas destacando sobre sobre todas las otras la Sofía. Pero digamos algo más al respecto. Si la felicidad consiste en la virtud moral resulta cierto que no es exactamente equivalente esta tesis a la propuesta eudemonológica rosminiana a menos que se tenga presente que para Aristóteles en la vida en Tobío los que actúan rectamente alcanzan cosas buenas y hermosas calón cagazón sobre esto hay que apuntar que la consecuencia no es necesaria sino sólo probable al menos en cierto modo. En efecto no todo el que actúa rectamente alcanza en esta vida cagalón cagazón en pero y aún con todo si lo bueno y hermoso equivale a lo placentero entonces puede decirse junto a Aristóteles y lo cito que las cosas que son por naturaleza agradables son agradables a los que aman las cosas nobles las cuales son justamente las acciones de acuerdo con la virtud. Fin de la cita. Y aquí el filósofo Estagirita efectúa uno de los apuntes más certeros y bellos que han sido escritos en la historia de la filosofía moral la vida de estos hombres la vida de los virtuosos lo cito no necesita del placer como de una especie de añadidura y remata diciendo sino que tiene el placer en sí misma no es esto equivalente justamente a lo que Rosmini apunta en torno a la eudemonología de la ética aunque su cumplimiento no se dé sino en el bien último de la vida futura de tal suerte que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de Dios pero en esta vida en la vida presente no es acaso el bueno siempre de alguna manera feliz pues posee el placer de actuar de acuerdo con la ley casi en sentido kantiano no es el malo a pesar de poseer muchas y placenteras cosas de forma en sí mismo es decir no es el hombre malo moralmente un ser amorfo en sí mismo por no perfeccionarse en cuanto hombre a pesar de que el bueno aún actuando de acuerdo con la virtud que es lo mismo que actuar rosminianamente de acuerdo con la ley obtenga sólo resultados desagradables sensiblemente no posee el gozo de actuar conforme al deber de conformarse a la ley de conformarse al ser de las cosas y aquí pues como queremos conjuntar la doctrina rosminiana con la aristotélica en consecuencia si la virtud para aristóteles es la felicidad misma entonces actuar de acuerdo con la virtud equivale a efectuar lo más agradable o sea lo que es agradable en geautó es decir en sí mismo así si el hombre justo si el hombre bueno juzga de acuerdo con lo que son las cosas juzga de acuerdo con lo que los entes son no lo hace de acuerdo con una ley pues no es posible juzgar sin tener una medida como repetidamente nos dice Rosmini y es que el propio Aristóteles lo apunta pues el hombre bueno o justo es el hombre virtuoso que juzga rectamente juzgar rectamente nos parece es lo mismo que juzgar de acuerdo o conforme a la ley siendo así vemos un amplio acuerdo entre la filosofía de Rosmini y la de Aristóteles aunque no cabe duda que la ética de Rosmini es sobradamente más sistemática que la del segundo pues bien se sabe que la ética Nicomaquia era una serie de apuntes para los estudiantes actuar conforme a la ley juzgar rectamente de acuerdo con lo que son las cosas implica un gozo que constituye al menos prácticamente y en esta vida la felicidad o ira inmunidad aunque ciertamente no es por tal gozo que se actúa moralmente pues si fuera así todo el valor de la virtud moral se desvanecería como nos dice Rosmini al final de la historia comparativa y crítica la acción moral se lleva a cabo por sí misma y no por el placer que le sigue pues de lo contrario el placer se volvería el principio de la moral además decimos prácticamente en cuanto es de sobra conocido que la virtud principal no es moral para Aristóteles sino que es el ejercicio contemplativo de la Sofía pero al menos desde la vida activa el ejercicio de la virtud moral parece ser equivalente de la eudaimonía o perfección a la cual puede aspirar el hombre en esta vida pues la actividad virtuosa se instala en la vida de quien la practica con una estabilidad tal que es incluso más firme que la propia ciencia y cito Aristóteles ciertamente en ninguna obra humana hay tanta estabilidad como en las actividades virtuosas que parecen incluso más firmes que las ciencias y las más virtuosas de ellas son más firmes porque los hombres virtuosos viven sobre todo y más continuamente de acuerdo con ellas y esta parece ser la razón por la cual no las olvidamos lo que buscamos entonces pertenecerá al hombre feliz y será feliz toda su vida pues siempre o preferentemente hará y contemplará lo que es conforme a la virtud y soportará las vicisitudes de la vida lo más noblemente y con moderación en toda circunstancia el que es verdaderamente bueno aquí la palabra griega es josalezos agazos y cuadriláteros sin tacha fin de la cita es importante tener presente el apunte pues a veces es desapercibido que aristóteles hace referencia a pantom praxe cai zeoresei ta kathareten no solo es pues la contemplación sino también la acción como puede verse con toda claridad en el texto además véase que el filósofo estajirita hace referencia como decíamos a josalezos agazos no a cualquier imitador de la virtud sino al que es verdaderamente virtuoso no al que busca la consecuencia de la virtud simplemente sino al que efectúa la virtud por sí misma es decir al que la efectúa porque es lo justo ningún fariseísmo sino virtud auténtica quien vive la virtud auténtica es el hombre venturoso el hombre perfeccionado el hombre feliz el hombre venturoso lo es pues en cuanto hombre estas nobles palabras no sólo en cuanto a su forma sino sobre todo en cuanto a su contenido nos hacen ver en qué medida se aproximan las doctrinas morales de Aristóteles y Rosmini teniendo presente que para este último son dos cosas lógicamente distintas y subrayo lógicas mientras que para el primero están claramente identificadas porque en efecto la cuestión se reduce en sus últimos términos a lo siguiente el ejercicio de la virtud implica necesariamente la felicidad Rosmini llega a decir y lo cito la verdad es que la virtud y la felicidad son dos esencias diversas y que por necesidad lógica la primera no implica la segunda el virtuoso puede ser mísero si bien por el contrario no puede ser el vicioso jamás feliz fin de la cita pero véase claramente Rosmini habla de una necesidad lógica que no ontológica pues es claro que son dos esencias distintas pero ontológicamente y esta es una tesis fuertemente rosminiana hay una ley que las une y aquí a nuestro juicio el punto de inflexión y el punto de acercamiento entre Aristóteles y Rosmini es un punto de unión ontológico sobre esto regresaré en unos momentos revisemos por el momento antes de ir a ese punto algo más acerca de la virtud moral aunque ya hayamos explicitado algunos aspectos de ella tengamos presente que los pasajes en los cuales se explica la ética necomaquia son numerosísimos y no es el momento de traerlos todos a colación en este instante no es el momento